¡Hola Saurios, hermosos de mi corazón! ¡Precioso! ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Sauri y bienvenidos al NotiSaurio, el único lugar donde un blog de videojuegos o cosas frikis en un ámbito de análisis, crítica y opinión. Y hoy toca hablar en forma de análisis, un poco de opinión sobre la secuela oficial de Among Us. Among Us 2. ¡Dos, cuate! Entonces, van a tener la información más, más sincera y honesta posible, porque de eso es lo que se trata este canal, ser honesto. Y pues, la fuente la van a tener abajo. Es mucho texto, yo lo advierto, pero pues yo voy a hacer una versión resumida. Pero de todos modos voy a agradecer al usuario Osmar, que es el que hizo esta traducción. En un principio me dio meh, pero lo trató de hacerlo más, digamos, entendible, ¿vale? En fin, ¿de qué trata esto? Pues antes de que empiece el video pueden dejar ese hiper lara like si les gustan estos videos de noticias, porque créanme que eso ayuda muchísimo a que YouTube me recomiende. Y pues, también pueden seguirme en mi Twitch y también utilizar el código de Fortnite. Si gastan en Fortnite, yo no lo hago, pero pues ustedes pueden utilizarlo, pero sí juego bastante Fortnite. Ya, en fin, se acaba el spam. Among Us. Among Us es un juego bastante entretenido. Yo ya lo conocía. Yo ya lo conocí hace años. Lo conocí desde que no tenía versión online y después agregaron lo que fue la versión online. Pero en un principio yo no lo entendí, la verdad. Hasta que los youtubers nos demostraron cómo se juega este videojuego. Válgame Dios, qué buen trabajo, qué buen trabajo. Porque hizo que todas las personas quisieran jugarlo, quisieran funar a la gente y quemar al personaje oscuro solamente porque es oscuro. Esto es un poco de la crítica social, ¿eh? O sea, no, no, no. La verdad es gracioso. Es un meme. Es un meme andanto. Y los memes son muy, muy buenos. Entonces, siento que bastante del éxito es también por los youtubers, sí, pero los memes que ha hecho la gente. Porque lo que me ha gustado mucho de Among Us es que no necesita ser un youtuber para sentir lo que hace un... Bueno, para sentir lo que siente el otro youtuber que tú estás viendo. O sea, algunas personas juegan los juegos de algún youtuber o algo así porque quieren sentir lo que él, ¿no? Y este juego no necesitas... No necesitas otra cosa que amigos. Así que si no tienes amigos, ¡jojo! Te lo apelas. Y pues está... Yo le llevo bastante vicio. O sea, desde antes de que estaba el... lo estuvieron arreglando. Le estuvieron metiendo más servidores y todo eso. Entonces, qué bueno, qué bueno. Yo no sé cómo funcionan los servidores si compran computadores. Yo no sé, yo no sé. Yo francamente no sé. Pero el juego está tanto en PC como en celular. Lo cual eso es lo que ayudó bastante el Boom. Que como todos tenemos un celular prácticamente, pues todos podemos jugarlo. Y aparte de que es bastante... Tiene bastante optimización en diferentes tipos de celular. O sea, puede agarrar mi celular. Entonces, nice. En fin. Una vez explicando el juego que trata sobre tripulantes y impostores. Que uno debe ser... unos deben estar haciendo tareas. Mientras que el impostor tiene que estarlos matando. Y lo chido es que Among Us se separa en dos formas de disfrutarlo. Tiene dos formas de disfrutarlo. El modo gracioso. Que ese es el que es sin personas hablando. Solamente jugar el juego y jugando con el chat. Y a veces pueden salir cosas muy graciosas. Pero está el otro modo. Que es en una llamada ya sea de Discord, Messenger, como tú quieras. Entre más personas va a ser mejor la experiencia, la verdad. Se vuelve más serio. Se vuelve más serio. Y se siente como que si de verdad estuvieras dentro del juego. Entonces está muy chido esa sensación. Así que cada quien disfruta el juego como quiere. A ver, yo lo disfruto de las dos formas. Y pues ya. Una vez dando esa introducción tan larga. Que pues yo soy una persona que me gusta presentarles el juego si no lo conocían. Yo lo recomiendo. Aunque es inestable, yo lo recomiendo. ¿Y por qué es inestable? Oh, empezamos con la noticia. El juego de Among Us en un principio tenía como entre 30 y 70 personas por hora. En los servidores. Y ahorita tiene un pico de 110 mil aproximadamente o más por hora. Lo cual hizo que los servidores explotaran casi casi. Bueno, es un decir la verdad. Por eso se hizo tan inestable el juego. Que todavía, todavía tiene esos problemas de inestabilidad. Pero ya después, si sigues intentando metiendo los códigos. Pues ya, no. Entonces yo les recomiendo bastante que si no entran a la primera en Norteamérica. Se vayan a Europa. Allá no hay nadie. No, no es cierto. Si hay personas, pero pues no hay tantas como en Norteamérica. Y pues, intentarle, intentarle. O si no, entrar en una pública y ya pasarle a tu amigo. No sé, ya sea por llamado o algo por el estilo. Porque si te sales del juego, pues te saca. Te saca totalmente. Y tienes que empezar desde el principio. Entonces, esas son mis recomendaciones. ¿Vale? Entonces, el primero. El comunicado advierte que el juego de por sí era bastante frágil. Y que por eso Among Us es como muy inestable. Y por eso tienes tantos problemas. Lo cual se espera que en esta secuela no vaya a pasar. ¿Por qué? Porque ellos explican que es más fácil hacer una secuela a arreglar Among Us. Porque es bastante frágil. Y lo digo con sus palabras. Así que, ese es el problema de por qué. Muchas personas dicen. Ah, ¿por qué van a sacar el 2 y apenas justo jugando el 1? Pues porque es bastante inestable. Y sale mejor a sacar otro. Entonces, Mendozario. Este juego va a ser gratuito. Sí, va a ser gratuito esta nueva versión. Pero para las personas que lo compraron en Steam. No sé si las personas que lo compraron en celular. Pero supongo que sí. Dicen que van a tener un descuento. Si quieren comprarse la versión de paga de Among Us. Que va a haber una versión que puedes quitarle los anuncios. Pero hubo una forma que decían que anuncios gratuitos. Pero yo creo que la traducción se referiría a sin anuncios. Sin anuncios. Porque free en algunos momentos se puede traducir como gratis. Sí. Pero ese es un gran error de los traductores. Que también puede ser como sin. O sea, sin anuncios. Entonces, si es free advertisement. Entonces es sin anuncios. ¿Vale? Entonces, si quieres la versión sin anuncios. Pues puedes comprarlo. Algunos ya se lo han comprado. Es bastante baratito. Y si quieren comprárselo más barato. Les dejo la página oficial de Inner Slot. Que ahí van a. O también en la página de. En Mendozaurio Fan Page. Que es la página de Facebook del canal. Pueden checarla. Y pues ahí está la nota de cómo conseguirlo más barato. Creo que puedes conseguirlo hasta en 20 pesos aproximadamente. Porque está en un dólar. Porque ya el pago lo haces directamente a la compañía Inner Slot. ¿Va? Bueno. Eso en cuestión. Sobre el juego como tal. Dicen que lo quieren agrandar. La secuela lo quieren agrandar hasta 15 personas. ¿Por qué? Porque dicen que ya es muy difícil hacerlo equilibrado. Cuando son 3 impostores. Entonces van a admitir hasta 15 personas. O sea. Yo estoy llamada en Discord. Y con 10 es bastante escuchable. Se puede entender todo. Pero hasta 15 la verdad siento que va a ser un problema. Y la verdad lo que me sorprende bastante. Es el tiempo predeterminado que tienes para escribir. O tal vez para estar echando el coto. Porque si está muy bien pensado. El tiempo que necesita. Para explicar lo que está pasando. Entonces eso le aplaudo bastante a MonkOS. O sea. Pensó muy muy bien en cómo hacer las cosas. Y pues eso por esa parte. ¿Vale? Entonces va a haber más jugadores. Genial. Para las que quieran. Yo la verdad. Yo estoy bastante satisfecho con los 10. Se siente chido. Y no hay mejor forma de jugar esto. Que en Discord. Y con todas las 10 personas. ¿Va? Ok. Otra cosa que tengo que comentar. Sobre esta noticia de Inner Slot. De la secuela oficial. El tiempo. Dicen que el Among Us original. Tardó como unos dos meses aproximadamente. O seis meses. Porque tenían que aprobar las aplicaciones de celular. Y también Steam. Entonces estaba en beta. Y después pusieron los mapas. Que eso tardaron seis meses aproximadamente. Fue más o menos un año de desarrollo. Completo. De tener el Among Us. Como lo tenemos nosotros. ¿Vale? Dicen que si van a abandonar a los jugadores de Among Us 1. Con la secuela. Pues. En un principio te advertían que si iba a pasar eso. Cuando entrabas en el juego. En los primeros meses. En los primeros días que se hizo famoso. Pero. Ya después. Ya dijeron que no. Que quieren mantener la esencia del original. En el 2. Entonces yo pienso. Que puede ser que metan un modo clásico. Porque van a agregar más modos. En esta versión del Among Us 2. No sé qué tipo de modos. O sea. Usualmente pienso en el modo clásico. Y en el modo nuevo. Y dices. ¿Por qué en el modo nuevo? Porque en el modo nuevo va a haber roles. Y dices. ¿Mendosario? ¿Qué es un rol? Pues. Tenemos los roles de Canel. No, no, no. Un rol es el papel que tú cumples. Como personaje. ¿No? Puede ser tripulante. Puede ser impostor. El impostor. Ya lo dije. Mata a los otros. Y el tripulante trata de hacer las tareas. Y sobrevivir. Y funar al impostor. ¿No? Pues dicen que va a haber más. Yo pienso que los roles que va a haber. Va a ser más para tripulantes. Que para impostores. Porque la verdad. No se me ocurre. ¿Qué pueden sacar para un impostor? No sé. El soplón. El técnico. No sé. Entonces. Puede haber una cosa como el detective. El detective. Puede ser como. En los juegos de Trouble Terrorist. Es una persona que puede matar. Pero en realidad no es el que sabotea. Entonces. Si ve al impostor. Puede matarlo. ¿Vale? Entonces. No sabemos muy bien sobre qué va a pasar. Sobre estos roles. No hay mucha información. Les digo. Esta información salió hace cinco días. Y pues ya. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Mencionaron. En esto del. De. De. Innerslot. Pues. Dicen que. El tiempo aproximadamente. Va a ser de. Yo le calculo. Que puede salir en Halloween. O en Día de Muertos. Aquí en México. Que es por noviembre. O octubre. ¿Por qué? Porque tardó dos meses en hacerse. El concepto del juego. Y el desarrollo. ¿Va? Pero ya después el modo online. Y bla bla bla. Pues no. Lo de los amigos. Vas a tener la posibilidad de tener amigos. Porque dicen que una de las cosas más difíciles de. Among Us. Es que no puedes hacer amistades. A menos que ya pases tu información. Lo cual no es recomendable en ningún videojuego. Que pases tu información personal. Pero. En Among Us. Dicen que vas a tener desde el día uno. Tu. Digamos. Tu forma de registrarte. Y tener tu cuenta. ¿No? Y así hacer amigos. Que te encuentres en el camino. ¿Vale? Dicen que va a haber monedas. Dentro del juego. Pero no sabemos. Si van a ser de paga. O no. Yo supongo que no van a ser de paga. También va a haber una opción. De que consigas monedas. Y puedas canjearlo por ropita. Que es lo que más me interesa. La ropita. No se ha dicho nada. Sobre la ropita de Among Us. Dicen que están trabajando. Sobre los hackers. En el Among Us 1. Pero que no esperan que pase con el 2. Yo no he visto hackers de momento. Todo está bastante fresco. Creo que hay más hackers visibles en Fall Guys. Que en este juego. Y que otra cosa mencionaron. Pues creo que mencioné. Lo de que en la versión de celular. De Among Us. 2 va a llegar más tarde. Disculpen los gritos. Mis sobrinos. Ya saben. Aquí no hay privacidad. Pero bueno. Las personas de celular. Van a tener que esperar un poco más. Porque es más fácil sacar la versión de PC. Y pues eso es todo. Entonces yo diría que en diciembre. Llega la versión de celular. Eso es un aproximado. Y por octubre o noviembre. Llega la versión nueva. Dicen que ahorita. De momento. Solamente tienen lo que es. Los sonidos. Y pues ya. Eso es todo. Pues Aureus. Que opinan. Sobre esta nueva noticia. No es tan nueva. Lleva como 5 días. Pero yo quería hacer mi versión. Porque pues. Está bien. Tener diferentes opiniones. De vista. Yo la verdad. Me la estoy pasando increíble. Con este juego. Ha sido una muy buena forma. De sobrevivir la cuarentena. Y pues. Déjense sus teorías. Sus recomendaciones. Sus experiencias. Y todo eso. Es más. Si quieren una prueba. De cómo me la pasé. Les reitero. Está la comunidad de YouTube. Ahí compartí un link. De un streamer. En el que yo estuve jugando. Y la verdad. Se puso bastante bueno. Y pues ya. Eso es todo. Por mi parte. Tienes aureos. Ya saben que. Abajo tienen mis redes sociales. Tienen mi Facebook. Tienen mi Twitter. Tienen mi Instagram. Y no despido. Siento decirles que. Los dinosaurios se extingan. Pero los saureos. Nunca. Y menos porque los saureos. No me gusta tanto. Ser impostor. Disfruto más. Hacer las tareas. Babositas. Pero. Espero que haya más tareas. Diferentes. La verdad. Me gustaría. Y dicen que. Sobre los mapas. Van a estar. Va a estar. El primero. Del original. En el 2. O sea. Si van a mantener el 1. En el 2. Dice que solamente. Va a tener un mapa. Y van a ir agregando más. Entonces va a ser muy actualizable. Que chido. Y pues lo espero. Con muchas ganas. Hasta la otra saureos. Nos vemos en otro video directo. De lo que sea. Adiós. Los quiero muchísimo. Gracias por estar viendo este directo. O video. O lo que sea. Adiós. Adiós.